Yo deseo ver a mi hija. ¿De qué hija me habla usted, señora? Yo creo que usted se equivocó. No, Esther sabe. Esther sabe de mi hija, ella la tiene. Yo se la entregué hace mucho tiempo. Mire, no, señora, le digo que no. Yo necesito hablar con Esther. Ella tiene a mi hija. Pero bueno, usted está loca. Señora. Señora. Ay, Dios mío, que Lisa ya está loca. ¡Raimundo! ¡Raimundo! Lo odias porque es el novio de Patty. Reconócelo, Tony, reconócelo. No porque no me haya defendido delante de la señora Arminia. No porque pienses que no me quiere. Sino porque estás celoso. Por eso es que hablas así de Raimundo. No es por eso, chica. Es porque no quieres darte cuenta que ese muchacho te desprecia. Que no te quiere. Que se burló de ti. Él no me desprecia. Y en todo caso, esa no es razón para que tú lo odies. Y te advierto una cosa. Tú le llegas a hacer algún daño a Raimundo. Y yo nunca te lo voy a perdonar, ¿oíste? Nunca. ¿Es aquí? ¿Aquí queda el apartamento? Sí. Es un barrio modesto. Pero muy seguro. Ven, Cristina. Vamos a mostrarte tu nuevo hogar. Ya ves. El señor es un amigo, hijo. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Y hoy llamé a una empresa para que me arreglaran las persianas. Y qué casualidad se presenta él. ¿Unas persianas? Sí. Mucho gusto, joven. Leopoldo Colmenares. Colmenares. ¿Usted no llamó hace poco por teléfono a mi mamá? Sí, sí. Pero en ese momento no me acordaba de él y colgué. A mí a veces me falla la memoria. Sí, ya me estoy dando cuenta. ¿No sé su nombre, joven? Roberto Santander. Encantado. Caramba, señora Virginia. No hubiera sospechado que tuviera un hijo tan mayor, ¿no? Es que cuando yo conocí a su mamá, ella era soltera. Sí, sí. Bueno, su padre murió cuando él era pequeño. Raimundo, ¿y a qué hospital la llevan? Al Westchester Hospital. ¿Cómo perdió el conocimiento esa señora? ¿Qué fue lo que pasó, Pati? Ni idea. Ella se presentó en tu casa y preguntó por una hija que tu mamá tenía. Y después se desmayó. Qué extraño. Una hija que tiene mi mamá. Yo le dije que ella estaba equivocada. Pero ella insistió en entrar. Ay, mi amor, yo me asusté muchísimo. ¿Y si es una loca o una enferma mental? Ya vamos a llegar al hospital. Pero qué extraño. ¿A qué hija que tiene mi mamá se refería? ¿De dónde sacaría ese detective que la hija de Augusto está muerta? Yo sé que Víctor murió en el accidente y Rosario también debe haber muerto. Porque nunca más dio señales de vida. Pero la niña no iba con ellos. Por un lado, a mí me conviene que Augusto crea eso. Pero voy a hablar con ese detective para saber por qué le dijo a Augusto que su hija estaba muerta. Voy a contarle todo al señor Contreras. Yo quiero que él escuche mi versión de lo que pasó, Tony, antes que de la señora a mí ni hable con él. No vas a hablar con nadie. Déjese el teléfono. Tú piensas que yo estoy así porque estoy celoso de Raimundo, pero no es así, Ivana. Es por ti. Tú eres mi hermanita. Yo te quiero mucho. Me duele verte sufrir. Ver cómo te humillan. ¿Ah, sí? Pues no parece. Porque le diste pie a esa familia para que piensen que son unos salvajes. Tony, ¿por qué tuviste que pagar toda tu rabia con Raimundo, chico? ¿Por qué? ¡Y dale con Raimundo! ¡Sácate a ese estúpido de la cabeza! Mira lo que te ha convertido, mira. Ya me ves a mí como si fuera tu enemigo. Y al pobre Eduardo lo hiciste mentir, haciéndolo pasar por tu novio. ¿Y todo por qué? Por un tipo que se va a casar con otra. Yo estoy segura que él no la quiere. A ti tampoco. Porque bien fea te la hizo. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, ¿y a ella qué le pasó? No se pueden ir hasta que no le informen a la policía lo que ocurrió. Ya viene un funcionario para acá. Pati, esto se está complicando. Yo no cargo mis papeles. Como salimos de la casa a la carrera, se me quedó la cartera. Bueno, mi amor, no te preocupes. Lo único que tenemos que hacer es decir la verdad. Yo declaro. Yo sí tengo mis documentos. Pasa adelante, Cristina. Bienvenida a tu nuevo hogar. ¿Lo oímos? No. Qué extraño. Ahora veo qué ocurre. ¿Pero qué te parece? ¿No está perfecto para ti? Ven. Ven para que veas la cocina. Todos los electrodomésticos son braño. Y ven, ven. Para que veas tu cuarto. Se ve muy bien. Tampoco tiene corriente. Sí, pero mañana me ocupo de eso. De todo lo que tú necesites, Cristina. Yo hago lo que sea por ti. Quiero que veas en mí algo más que un amigo. El hombre que puede apoyarte en lo que sea. Sí. ¿Usted no me dijo que iba a revisar lo de la luz? Ah, sí, claro. Enseguida regreso. ¿Peudas? ¿Peudas? No te preocupes, Virginia. Mañana en la mañana vengo a ocuparme de las persianas. Espero que también nos dé tiempo a conversar un poco sobre nuestro pasado. Está bien, está bien, Leopoldo. Hasta mañana. Hasta luego, Roberto. Fue un placer conocerte. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te molestó encontrar al señor aquí? ¿Por qué va a molestarme? Es solo un viejo amigo, ¿no? Lo que me tiene mal es mi madrina, mamá. Sigue empeñada en quererse meter en mi vida y no entiendo qué le hace sentirse con ese derecho. Bueno, hijo, ella ha sido como una segunda madre para ti. No, no, no. Yo a ella lo único que le debo es haberme pagado la carrera. Pero así tenga que pedir limosna, voy a devolverle hasta el último centavo que gastó en mí. Porque no quiero deberle nada. Nada. La tía Arminia tiene razón, María Gabriela. Gaby. Ya les he dicho que ahora me llamo Gaby. Destrozaron una alfombra. Y ahora quién sabe si no habrá que botarla. No destrozamos nada. Solamente queríamos hacer una exposición. Ay, qué lindo. Ella no tenía que botar a Ivana de aquí. Ay, cállate, chica. Lo que tenemos que hacer es buscarte a otra niñera. No, yo quiero a Ivana. Y si ella no regresa, me va a portar bien mal. Peor de lo que ustedes se imaginan. Ajá. Tú ven bien en cuenta esa amenaza. Pero tú has visto, Sonia. Ahora se atreve hasta amenazarme. Eso fue lo que aprendió con la vulgar y la ordinaria de Ivana. Ya van a ver. Se van a arrepentir de todo lo que hicieron. Y se lo voy a contar todo a mi tío Augusto. No, Laura, me tengo que ir. De verdad, se me está haciendo tarde. Ay, mi amor, no te resistas. Tú sabes cómo me gustas. Apasionado. Vehemente. ¿Por qué tardará tanto? Algo me dice que no debería mudarme para acá. Pero en realidad el apartamento está bien y... Aristides, ¿es usted? Aristides, no. Tu marido. Y al ratito salió de su oficina. Miribanita, esa mujer iba como una magdalena bañada en lágrimas. Me dijo que esta me la vas a pagar arrastrada. Bueno, se ve que Roberto le reclamó que hubiera venido a insultarme. Y bueno, si es así, pues debe ser que le importo. ¿No crees tú? Pero bueno, ¿qué pasa, chica? ¿Por qué tienes ese humor? Ah, no, 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 no. El pleito tiene que haber sido con Tony porque él también anda con una cara de ogro. Entonces, ¿qué pasó, no me vas a contar? Ay, Rosita, es que lo empujó en la piscina y lo amenazó con matarlo. ¿Qué? Y ahora sí tengo miedo, ¿viste? Porque si le hace algo a Raimundo, si a Raimundo le pasa algo yo no me lo voy a perdonar, chica. Pero tampoco quiero enfrentarme a mi familia por culpa de él. Pero bueno, Ibanita, él se va a casar con otra. Tú no tienes necesidad de andar sufriendo por un hombre que no te quiere, chica. Sí me quiere, sí me quiere. Lo que pasa es que, bueno, él está confundido porque él cree que yo soy la novia de Eduardo. Pero, Rosita, mira, cuando él me ve, yo no sé, yo veo, yo veo algo en sus ojos, algo que me dice que me quiere. Y aquí, aquí adentro hay una vocecita que me dice que yo tengo que luchar por ese amor en contra de lo que sea. Porque ese amor es mío, Rosita. De alguna manera yo siento que me pertenece. Así Tony diga que no tengo dignidad. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú entiendes que no hay nada más digno que luchar por el amor. ¿En un hospital? ¿Pero qué hacían ustedes ahí? Fuimos a llevar a una señora que se presentó aquí y le dio un desmayo. No la íbamos a dejar ahí en el pasillo sin asistirla. ¿Pero de qué me estás hablando, Raimundo? ¿Qué señora? Una loca, Esther. Tiene que ser una loca. Porque se presentó aquí preguntando por ti y por una supuesta hija que tú le tenías. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me trajeron a este hospital? Usted sufrió un desmayo en la calle, señora. Dígame una cosa. ¿Desde cuándo usted no come? ¿Usted sufre de alguna enfermedad que...? No, yo no tengo nada. Yo tengo que irme de aquí. Tranquilícese, señora. Usted está muy débil. Mire, yo lo que estoy es cansada. Ahora tengo que regresar a esa casa. Ahí me pueden informar sobre mi hija. Lo siento mucho, señora, pero no puedo permitirle salir en esas condiciones. Así que es aquí donde vas a vivir. ¿Quién es el tal Aristides? ¿A cuenta de qué? Él te consiguió este apartamento. No me ofendas, Rafael. Ay, sí, pobrecita. Tan digna ella. ¿No te da vergüenza? Primero tu jefe y ahora el tipo ese. ¿Cuántos hombres tienes tú, Cristina? ¿Cuántos? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo grito para que vengas. Sí, tú, escúchame. Le dices al tipo ese que tú no quieres ningún apartamento. Que tú tienes tu marido y que soy yo. Yo. Haz mi caso. O si no te vas a arrepentir. Listo, Cristina. Se hizo la luz. ¿Qué te pasa, Cristina? ¿Te ocurre algo? No, no nada. Qué bueno que ya hay luz. Ah, habían bajado los breakers. Pero como ves, ya no tienes inconveniente mudarte mañana mismo. Me la va a volver a hacer, tía. Augusto es muy capaz de no presentarse en toda la noche como la otra vez. Pero hoy no me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué piensas hacer? Presentarme en casa de Laura Guzmán. Porque seguro está con ella. O a lo mejor con la otra, con la tal Cristina. Ya está el día de mi tío que me cuidara de esa mujercita. Que por culpa tuya está en la empresa. ¡Estás borracha! ¡Histérica y borracha, Sonia! Por favor, Sonia, comportate como una señora despenable. Si sales de aquí a perseguir a Augusto y no lo encuentras con una mujer, vas a hacer el ridículo. Señora Herminia, la señora Virginia la busca. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Tenemos que hablar en privado, Herminia. Esa vieja Herminia es detestable. Si hubieras visto todo lo que le hizo a Iván adelante de todos, por una simple tontería. Sí, tiene que haber sido ella, Rosario. Pero Dios mío, ¿cómo me encontró? Ay, ya sabes dónde vivo y en cualquier momento va a volver. Augusto lo va a descubrir todo. Todo. Mamá, ¿qué te pasa? La vida está celada, estás temblando. ¿No te sientes bien? Por Dios, mamá. Yo sé que hay algo que te tiene mal y no es solamente lo que me contaste de Augusto. Hay algo más que te atormenta. Eso, eso que me dijiste el otro día, que yo nunca podría perdonarte. Dime qué es. Pero por favor, no me guardes más secretos, mamá. Déjame en paz. Pareces un inquisidor. Déjame en paz. Amén. 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 Papá, Ivana tiene algo que quiere comunicarte. Dile. A ver, Ivana, ¿qué es lo que me tienes que decir? Bueno, papá, lo que pasa es que decidí que no voy a trabajar más en casa de los Contreras. Eso es todo. Eso me parece muy sensato. O si dejas la obsesión esa que tienes con el jovencito al barato. Pero bueno, ustedes son los que están obsesionados con que ella no sea feliz. ¿Por qué no la dejan tranquila? Porque es mi obligación velar para que ningún sinvergüenza venga a burlarse de mis hijas. Por eso. Ivana, ¿se puede saber que te hizo tomar esa decisión? No. No, no, no la tomé yo. Me obligaron. Eso es mentira, papá. Lo que pasa es que... Bueno, que contrataron una niñera nueva para Gaby. La tenía malcriadísima. Y la estaba convirtiendo en una ordenaria como ella. Por eso me alegro que la hayan votado de aquí. A mí, en cambio, me parece que la compañía de Ivana le hacía mucho bien a Gaby. ¿Y a ti quién te dio verla en este entierro? Jenny, no trates así a Rosemary, por favor. ¡Ay! ¿Y a ti por qué te ha dado por defender tanto a esta sirvienta? Jenny, por favor. Yo sé. Yo sé lo que te pasa. Se la quieres meter por los ojos a Tony porque te da celo de que yo pueda tener algo con él. Pero lo voy a tener, Ricky. Porque a mí ese hombre me gusta. Y en cambio tú... Puedes consolarte con tu sirvientica. Ricky ya tiene razón. Digo, en lo de los celos que sientes. Y también en que si necesitas consolarte, yo estoy a tu disposición. ¿Entonces lo vio? ¿Vio a Roberto? ¿Tú crees que sospeche que él es su hijo? Yo creo que sí, Herminia. Porque no dejaba de mirarlo, de detallarlo. Claro, yo le dije que su padre había muerto cuando él era pequeño. Pero Leopoldo es muy sagaz. Y seguramente se dio cuenta de lo nerviosa que yo me puse. ¿Y Roberto? ¿Qué dijo Roberto? No, él cree que es un viejo amigo. Yo hasta le inventé que había ido a arreglarme unas persianas. Pero contigo sí está furioso, Herminio. ¿Conmigo? ¿Pero y por qué? Él dice que estás empeñada en meterte en su vida privada. Y me dijo que iba a devolverte todo el dinero que habías gastado en su educación para no deberte nada. Así es la cosa. Bueno, ahora lo que menos me importa es lo que piense mi hijo. Lo que me importa es que Leopoldo no llegue a descubrir la verdad. No puedo evitar preocuparme, Sor Serena. No me gusta cuando mi sobrina se queda hasta tan tarde en la calle. A lo mejor anda con Rafael, como él quiere reconciliarse con ella. Bueno, y pensándolo bien, Sor Angeline. Mire, si él está arrepentido de todo el daño que le ha hecho y quiere, no sé, repararle el honor a Cristina, ella debería pensarlo muy bien. Porque ella tiene que darle una oportunidad. Buenas noches. Gracias a Dios que llegas, hija. ¿Dónde andabas? Con el señor Rivero. ¿Te acuerdas que te hablé de él? Él me consiguió el apartamento donde me voy a mudar. Mucho gusto, hermana. Aristide Rivero. Cristina me ha hablado mucho de usted y quiero que sepa que yo a su sobrina le tengo un afecto muy especial. Sí, ya me doy cuenta. Muchas gracias por traerla. Y buenas noches, señor Rivero. Buenas noches. Cristina, quédate. Buenas noches y gracias por todo. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Hasta luego. Sor Serena, ya puedes retirarte a descansar. Permiso. ¿Qué es lo que pasa, tía? Yo te siento como molesta. Mucho. Muy molesta. Tengo que averiguar todo acerca del tal Aristides. ¿A cuenta de qué? Tiene que él buscarle un apartamento a Cristina. Ay, Rafucho. Como que la pajarita se te está volando del nido. Mira, hazte cuenta que esa mujer más nunca va a volver a ser tuya, hermano. Eso nunca, Cristóbal. Puede ser que ella quiera zafarse de mí. Pero me voy a convertir en su sombra. Además, yo sé que la monquita va a ayudarme. Yo la conmoví hasta el alma. Y estoy seguro que ella ahora está conmigo. ¿Qué tiene de malo que yo quiera vivir sola? Yo soy una mujer adulta, tía. Pero el apartamento es de un hombre que apenas conoces. Y eso se presta a malos comentarios. El señor Rivero es un hombre muy respetable y él se ofreció a ayudarme. Mira, Cristina. Él será respetable. Pero su nombre al fin. Quizás anda buscando que tú le agradezcas su ayuda. De alguna manera no muy respetable, que digamos. Acuérdate que tú tienes una responsabilidad con Rafael Orozco. Que fue el primer hombre de tu vida. ¿Pero esto es lo último? Ahora resulta que tú vas a defender a esa sinvergüenza. Él está arrepentido. Y me ha demostrado sus buenas intenciones hacia ti. Un canalla y un cínico es lo que es. Mira, tía. Yo no pienso seguir discutiendo esto contigo. Te guste o no te guste. Mañana mismo me muevo. No. Hoy no voy a salir a trotar. ¿Por qué me lo preguntas? Porque siempre lo haces y hoy no. Por eso. Oye, ¿por qué tú me contestas en ese tono tan altanero? Al menos yo te contesto, ¿verdad? En cambio tú no. Tú has decidido encerrarte tras un muro de silencio y no contarme nada de lo que te pasa. Mira, Raimundo. Si no te cuento es porque me siento con derecho a tener un espacio de privacidad. Donde tú no entres por muy hijo mío que seas. Y yo no he dicho que no tengas derecho a tener tu privacidad o tu intimidad o lo que quieras. Pero vivimos bajo el mismo techo. Solos tú y yo. Y cuando te afecta algo, lo más lógico es que me afecte a mí también. Y me preocupa. ¿Por qué soy tu hijo? Porque te quiero, mamá. Mi amor, te aseguro que no hay nada por lo que debas preocuparte. Ah, si vuelve la misma loca de ayer, no la dejes entrar, ¿ok? Dile que aquí no vive ningún Esther Alvarado. Así que me trajo a una muchacha. Y ella no le dijo cómo se llamaba. Sí, claro. Declaró a la policía y todo. Se llama Patricia Parker. ¿Parker? Pero ella estaba en casa de Esther. Será su hija. Yo tengo que salir de aquí a como dé lugar. Estuve meditando mucho sobre lo que me confesaste. Y no creas que no te entiendo. La tuedad, el instinto, el deseo de la carne es más fuerte que la fe, yo sé. Pero no se trata solamente de un deseo carnal, Padre Rodrigo. Yo siento que estoy muy enamorado de esa muchacha. ¿Por qué no te vas al monasterio y te tomas unos días de reflexión, eh? El retiro espiritual te puede ayudar. Para aclarar todas tus ideas. Sí. Quizás usted tenga razón. Tal vez si me alejo de ella pueda sacarla de mis pensamientos. De mi corazón. No sé. Buenos días. Buenos días. Ay, Eduardo, menos mal que te encuentro. ¿Cómo está, padre? Pero más bien. Mira, yo necesito hablar contigo, pero... a solas. Te dije que me despertara si me quedaba dormido. ¿Por qué no me llamaste? Bueno, mi amor, es que dormías tan plácidamente que... bueno, no quise. Me lo hiciste a propósito para crearme un problema con Sonia, ¿verdad? Ay, no, mi amor, te lo juro que no. Además, ¿de qué te preocupas tanto si le puedes decir que te quedaste en una reunión o en la oficina trabajando? Déjalo, sí. ¿Serías tan amable, por favor, de prepararme un café mientras termino de vestirme para irme al trabajo? Claro, mi amor. Hola, mami, buenos días. Señora, ¿va a desayunar? No, no, Remigio, voy a salir. Sonia, ¿vas a salir tan temprano? Augusto no vino toda la noche. Amaneció en casa de su querida. Sonia, no me digas que vas a ir a casa de esa mujer porque tú sabes... No, 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 no. Yo no voy a rebajarme ante ella. Pero lo que es Augusto me va a oír. Y como lo más probable es que me inventa el cuento de que pasó toda la noche trabajando, voy a su oficina, me voy a sentar allí, lo voy a esperar y lo voy a desenmascarar delante de todo el mundo. No insistas, Serena, yo no puedo volver con Rafael. No después de todo lo que me pasó por culpa de él. Pero, Cristina, ¿por qué no puedes darle otra oportunidad? Él está dispuesto a reparar el error, el pecado que cometió contigo. Tú sí eres ingenua, Serena. No te des cuenta que él te está engañando, que él es un farsante. Pues no creo. Si al menos hablarás con él. Ya me voy, tía. No entiendo. No entiendo cómo puedes aceptar los favores de ese desconocido y yendo a su apartamento, teniendo un techo y cobija a mi lado. Tía, yo te agradezco todo lo que tú has hecho por mí. Pero ahora yo creo que lo más sensato es... No me hables de sensatez. ¿Te parece sensato echar a un lado la proposición del hombre que quiere lavar tu honor? El haber vivido con Rafael ya es de por sí un compromiso. No, tía, no. Yo no estoy de acuerdo contigo. Pero tampoco quiero dejar un mal recuerdo de nuestra despedida. Así que, por favor, no me hables más de Rafael. No me lo sigas vendiendo porque ya lo compré demasiado caro. Tiene que llenarme esta planilla con sus datos. Anoche, como estaba inconsciente y la muchacha que la trajo no sabía quién era usted, no pudimos llenarla. Está bien. Regreso un minuto. Este es el momento. Nadie me va a retener aquí, menos ahora que sé dónde vive Esther. Es que estoy tan cerca de encontrar a mi hija. Eduardo, yo me siento muy mal contigo. Yo siento que por mi culpa te estoy haciendo caer en el pecado. ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque yo inventé todo ese cuento de que tú eras mi novio para darle celos a Raimundo. Y tú de buena gente me seguiste la corriente. O sea que te obligué a mentir. Raimundo siempre es Raimundo en tus labios. Tanto lo quieres, Ivana. Tú sabes que sí. Aunque francamente creo que no lo voy a volver a ver, ¿sabes? Porque ayer pasó algo muy desagradable después de que te fuiste de casa de los Contreras. ¿Qué te hizo? No, no, él no me hizo nada. Esta vez fue la señora Arminia. Y a raíz de eso mi hermano Tony y él se pelearon. Ay, Eduardo, es que Tony está loco. Imagínate que me dijo que si volví a verlo lo iba a matar. Pero bueno, ya. Ya, yo no vine a hablar de eso contigo. Eduardo, yo vine a pedirte que me perdones por haberte hecho mentir. por enredarte en este lío tan feo. A ti, que vas a ser sacerdote. No. Ya no voy a ser sacerdote, Ivana. He decidido abandonar el seminario. Ivana tiene razón. Uno debe luchar por su amor. Y si ya Roberto me había dicho que él no estaba interesado en Maribel, yo debería creerle. Cuando venga, voy a... Buenos días, señorita Robles. Buenos días, señor Contreras. Mire, ya en su oficina la está esperando. Sonia, ¿qué haces tú aquí? Yo estaba lavando la cara porque estuve trabajando esta tarde. ¡Cínico! ¿Cómo te atreves a pretender que te crea el cuento de que te pasaste toda la noche trabajando? Te quedaste con tu amante, ¿no es así? ¿Con cuál de ellas, Augusto? ¿Con Laura o con Cristina? Romari, sirveme un juguito que estoy muerto de la sed. Sí, yo te sirvo. Gracias. Ay, Ricky. No quiero preocuparte, pero creo que se va a armar tremendo lío entre tu mamá y tu papá. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Él no vino a dormir anoche. Mira, además, tu mamá salió como una loca a esperar a la oficina. Y yo me muero de miedo. A lo mejor encontró otra vez la pistola y está dispuesta a matarlo. Bueno, ya estoy aquí. Voy a dejar mis cosas en el cuarto y me voy a la oficina antes de que se haga más tarde. ¿Quién está ahí? ¡Contente, por favor! ¿Quién está ahí? Hola, Tony. ¿Qué haces aquí, Raimundo? Le advertí a mi hermana que si te veía cerca de ella te iba a matar. ¿Y tú crees que yo te tengo miedo? ¡Ibana! Salte de mi casa o te corto la cara. Tengo que volver a casa de Esther. Ella tiene que decirme dónde está mi hija. Te tengo en esa mujer. Así que me vas a cortar la cara. Hazlo. Pero primero piensa bien si vale la pena que vayas preso. porque si tú me llegas a tocar, Tony, yo me voy a defender y entonces sí vas a tener que matarme. Eso es lo que me provoca. Matarte. Pero no vale la pena que yo me desgracie la vida por un imbécil como tú. Vete de mi casa. Mira, Tony. Yo no vine a buscar pleito. Al contrario, yo... yo pienso lo mejor de ustedes. Yo soy tu amigo, Tony. Mira, amigo del ratón del queso. ¿Crees tú que porque mi hermana que es una ilusa está enamorada de ti como una idiota puedes burlarte de ella o humillarla como la humillaron ayer? No fui yo quien la humilló, Tony. Y precisamente vine a pedirle que no vuelva más a esa casa. Porque yo me siento culpable por lo que le hicieron ayer. Yo sé que Pati debe haberle contado a su familia que yo traté de dejarla por Ivana. Y por eso la odian. Y por eso ella no debe volver más a esa casa. ¿Qué hace el jovencito Alvarado aquí? ¿Quién está ahí? Conteste, por favor. ¿Quién está ahí? Qué extraño. Aquí no hay grifos, aquí no hay nadie. Pero ¿qué es lo que estás buscando, Ricky? La pistola, tía. Yo se la quité las manos a mamá la otra noche. ¿Te recuerdas? Bueno, no la encuentro. No sé dónde está, no está aquí. Por Dios, Ricky, ¿no será que Sonia la ha tomado? Ay, tía. Mamá no está bien de la cabeza y tú lo sabes. Y yo también lo sé. Ya sé. Voy a llamar Augusto para advertírselo. Le voy a decir que mamá está armada. Yo no comprendo por qué tienes que meter a Cristina Guillén en esto. Yo entiendo que estás molesta, Sonia. De verdad. Pero no tienes por qué calumniar a Cristina. Yo no estaba con ella, te lo juro. Entonces estabas con la otra. Con Laura Guzmán. Tienes razón, Sonia. Tienes razón en reclamarme. Pero no aquí en la oficina, por favor. Entonces, ¿dónde? Porque en la casa es imposible. Casi no vives allí. ¿Aló? ¿A Ricky? No te preocupes, hijo. Todo está bien. De verdad, tranquilo. No te preocupes. Chao. Tu hijo preocupado porque dice que viniste armada. ¿Eso es cierto? Ay, no seas ridículo y no trates de desviarme la conversación. Mira, Sonia, tú sabes cómo me he sentido en estos días. Tú sabes cómo me afectó enterarme de la muerte de mi hija. Bueno, qué sé yo, chica. Me tengo un bar y me tomé unos tragos de más. Sí, sí. Muerde aquí que te lo voy a querer. Sí, me emborraché y no quería pensar y me quería evadir, pues. Claro. Es que en casa de Laura Guzmán o la de turno tú no piensas hasta cuándo me vas a seguir humillando de esta manera. Tienes razón. Pero podemos seguir este pleito en mi casa, por favor. Cínico. A ti no te importa burlarte de mí con esa mujer. Yo no me burlo de ti con nadie, Sonia. Con nadie. Tú sabías cómo me afectó esa noticia y en vez de compartirla conmigo de verdad. ¿Qué hiciste? Ay, yo te voy a dar otro hijo. Como si eso pudiera borrar la muerte de una hija. Claro. Ahora resulta que eres el típico marido incomprendido. Mira, Augusto, yo te conozco más que a medio liso. Esta es tu manera de salirte del patuque haciéndote la víctima. Pero ya me estoy cansando, ¿oíste? Ya no voy a seguir tolerando que me humilles. Tómalo como una amenaza y no porque te vaya a pegar un tiro porque no soy tan idiota. Pero tómalo como una amenaza. Yo sé por qué te lo digo. la cartera. La cartera con todo el dinero que me dieron las enfermeras. Ay, Dios mío, la perdí. La perdí, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, soy Serena. Ayer viendo el jardín me di cuenta que a esa mata le hacía falta un poco de cariño. Bueno, como modestamente yo también sé un poco de jardinería. Ay, pero no se hubiese molestado. No, 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 si no hay ninguna molestia. Al contrario. Mire, Serena y Cristina ¿Usted no cree que a esta hora ella tiene que haberse levantado? Usted habló ayer con ella como quedamos. Usted me puso en las buenas con ella. Mira, Rafael, Cristina no quiere saber nada de ti. Incluso se mudó al apartamento que un amigo le consiguió. Pero, ¿por qué, Eduardo? ¿Por qué vas a abandonar el seminario? Ay, no. No, no, no. No me digas que el padre Rodrigo se enteró de que tú habías mentido por mí y te votó. ¿Ah? Él ya sabe que mentí por ti, Ivana. Anoche me confesé. Ay, Dios mío, yo sabía, Eduardo, chico. Entonces te votó por mí. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir a hablar con el padre Rodrigo, así que no te preocupes. Yo le digo que... No, no, no. No me votaron por ti, Ivana. Yo decidí que no sirvo para sacerdote. Ay, tú, Eduardo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso si esa es tu vida, esa es tu vocación? Era. Era. Descubrí... Descubrí que no puedo amar a Dios. Y al mismo tiempo amarte a ti. No, 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 no. Y al mismo tiempo No, 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 no.